Mari Mari, que me tengo un tan yema. Doy gracias a Dios por... Y quiero detenerme y saludar de manera especial a los miembros del pueblo mapuche. Así como también a los demás pueblos originarios que viven en estas tierras australes. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Y lo hacemos en este aeródromo de Maqueque. Maqueque, en el cual tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos.